¿Quién se sentará en la silla de mi comedor? Cuando ya no esté a tu lado, compartiendo el mismo tenedor ¿Quién recorrerá tu espalda y te descubra con un mapa? ¿Quién caminará el pasillo cuando entre sola en la madrugada? ¿Quién te quitará la ropa y secará tu cuerpo gota a gota? ¿Esa puerta que se cierra? ¿Quién tendrá la llave y quién la abrirá? El pasillo nunca vuelve, solo nos queda en la vida olvidar ¿Cómo se me ocurre amarte? ¿Cómo te atreves volverme a dejar? El pasillo nunca vuelve, solo nos queda en la vida olvidar ¿Cómo se me ocurre amarte? ¿Cómo te atreves volverme a dejar? ¿Cuánto pagaría por tu rostro en ese espejo volver a mirar? ¿Cómo acostumbrarme a mirarte sin poder tocarte? ¿Cómo mentirle a mis ojos si no he dejado de pensarte? ¿Quién recorrerá tu espalda y te descubra con un mapa? ¿Quién caminará el pasillo cuando entre sola en la madrugada? ¿Quién te quitará la ropa y secará tu cuerpo gota a gota? El pasillo nunca vuelve, solo nos queda en la vida olvidar ¿Cómo se me ocurre amarte? ¿Cómo te atreves volverme a dejar? El pasillo nunca vuelve, solo nos queda en la vida olvidar ¿Cómo se me ocurre amarte? ¿Cómo te atreves volverme a dejar? El pasillo nunca vuelve, solo nos queda en la vida olvidar ¿Cómo se me ocurre amarte? ¿Cómo te atreves volverme a dejar? ¿Cuánto pagaría por tu rostro en ese espejo volver a mirar? ¿Cómo se me ocurre amarte? 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 Gracias.